Hola a todos amigos de youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez les traigo diferentes maneras de lanzarse a una fisi antes de empezar quería decirles que este video se me ocurrió porque como muchos sabrán aquí en África hace calor pues entonces pues dije bueno aprovechando que hace tanto calor pues vamos a hacer un video ¿no? Número 1, el normal Número 2, el vestido Siguiente, el tornillo Número 5, o 4, vale, 4 El clavado Número 5, bomba 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 Número 6, el untacón Número 7, la vuelta cadera Número 8, el reverso Número 9, las tijeras Número 9, la vuelta cadera Número 9, la vuelta cadera Número 9, ¿verdad? Si psiqui Múmero 5, la bumper Número 7, la vuelta cadera Número 9, la vuelta tad på